Hola, chicas. Tengo una sorpresa. En frente suyo hay unas tapas. Descubran qué les pusieron. ¿Quién empieza, Lisa? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Tengo un plato de fresas rojas! ¡Guau! ¡Yo quiero también! ¿Y qué me pusieron a mí? Tengo una paleta deliciosa en un palillo. ¡Uy! ¿Qué es esto? ¿Una cucaracha? ¡Asqueroso! Realmente tuviste suerte, Grace. Yo con mucho gusto me comeré mis frases dulces. Empecemos con la primera. ¡Mmm! ¡Deliciosa! ¡Guau! ¡Yo también quiero esta delicia! Voy a tomar una fresa antes que no lo vea. ¡Mmm! ¡Amo las fresas! ¡Ey! ¡Devuélveme fresa! Ahora mismo te... Quedaron las hojas. Pues cómetelas. Y yo disfrutaré de mis dulces fresas deliciosas y seguiré comiendo. ¡Mmm! ¡Yo igual quiero esas fresas! ¡Se las voy a quitar rápido, Lisa! Quizás ahora lo logre. ¡De una me las voy a comer súper! ¿Y esto qué es, Grace? ¿Tomaste todas mis fresas? ¡Ya vas a ver! ¡Come tu paleta con cucaracha! ¿A dónde crees que vas? ¡Así está mucho mejor! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Lo intentaré! ¡Mmm! ¡Tiene un sabor interesante! ¡Me la comí toda! ¡Estuvo súper delicioso! ¡Oh! ¡Uy! ¡Espera! ¡No me digas que de verdad me comí la cucaracha! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Dios mío! ¡Qué fea y enorme! ¡Esto es mi lengua! ¡Ya nunca podré limpiarla! ¡La aplasto aquí! ¡Vete! ¡Cucaracha, bigotuda! ¡Vas a arrastrarte y no vas a asustarnos más! ¡Ay! ¡Parece que la aplasté! ¡Oh! ¡Rayas! ¡Mi chan! ¡La ayuda! ¿Dónde está? ¿No está enfrente mío? ¿Bien? ¿Y si la cucaracha está encima mío? ¡Oh! ¡Parece que todo está limpio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parece que la cucaracha está en tu cabeza! ¡Qué! ¡No puede ser, mamita! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Quítala, Grace! ¡La salvaré! ¡Este tamaño definitivamente servirá! ¡Parece que la aplasté! ¡No! ¡Está todavía aquí! ¡Quítala! ¡Quítala! ¿Quién abrirá primero en esta ocasión? ¿Quizás, Grace? ¿En serio? ¡Entonces abrir la tapa rápido! ¡Uh! ¡Obtuviste un retrete con dos chupetines! ¡Se ve genial! ¡Pero primero averiguamos qué le tocó a Lisa! ¡Vaya! ¡A Lisa le tocaron unos ojos de gomita! ¡Qué genial! ¿Quién será el primero en degustar? ¡Yo voy primero! ¡Estos ojos de gomita son tan lindos! ¡Un helicóptero de ojos de gomita! ¡Vuela para golpear a Grace en la nariz! ¡Bum! ¡Bum! ¿Pero esto qué? ¡Sí es divertido! ¡Ahora lo probaremos! ¡Qué rico! ¡Yo quiero más! ¡Me encantan las gomitas! ¡Quiero más ojos de mermelada! ¡Mmm! ¡Qué ricos! ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Grace! ¡Solo mira! ¡Tengo ojitos por toda la cara como un monstruo! ¡Súper, Grace! ¡Ahora es tu turno! ¡Con gusto! ¡Ahora probaremos qué me tocó! ¡Ok! ¡Sí! ¡Dos chupetas! ¡Me encantan! ¡Ahora vamos a probar! ¡Vamos a robarle a Grace una de las chupetas para probarla! ¡Ni siquiera sabrá! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, eso es todo. ¡Me comí una chupeta! ¡Oye! ¿Y dónde está la otra? ¡Ay! ¡Lo siento! ¡Vente la devuelvo! ¡Lisa! ¡Creo que te has confundido! ¡Toma ya! ¡No volverás a tomar más mis dulces! ¡Ahora vamos a probarlo! ¡Mmm! ¿Qué hay adentro? ¡Hay algún tipo de polvo aquí! ¡Definitivamente hay que probarlo! ¡Guau! ¡Es increíblemente delicioso! ¡Ahora quiero probar la chupeta! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Increíblemente! ¡El polvo es un poco ácido, pero sabroso! ¡Guau! ¡Lisa! ¡Deja de robar mis dulces! ¿No has tenido suficiente con los tuyos? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Uf! ¿Quieres polvo? ¡Entonces toma este polvo ácido! ¿Cómo está? ¿Te gusta? ¡Delicioso! No sé cómo te sientes, pero yo me estoy riendo muchísimo. ¡Lleva tu retrete! Otra ronda de delicias. ¿Qué habrá debajo de las tapas esta vez? ¡Lisa, espera! ¡Greis quiere abrir primero! ¡Greis! ¡Estamos esperando que hay Fanta! ¿Por qué no la pruebas de inmediato? ¡Por supuesto! ¡Vamos a abrirlo! ¡Auch! ¡Eso duele! ¡Hasta me rompí la uña! ¿Por qué me pasa esto? ¿Cómo voy a abrir esto? ¡Greis! ¡Pobre! Tu amiga Lisa lo abrirá todo. La próxima vez, hazte la manicura más corta. ¡Mmm, delicioso! ¡Vamos a probarlo un poquito! ¿Qué? ¡Te huele a mi gaseosa! ¡No recibirás ni una gota! ¡Mmm, qué bien huele! ¡Vamos a probarlo ahora! ¡Mmm, delicioso! ¡De todos modos probaré la gaseosa! ¡Se me ocurrió una brillante idea! ¡Meteré un largo sorbete en la lata y probaré! ¡Mmm, increíble! ¿Qué está pasando, Greis? ¡De nuevo estás comiendo mis golosinas! ¡Ahora voy a cerrarte el sorbete! ¿Qué te parece? ¡Te vi! ¡Fu! ¡Ni siquiera te atrevas a hacerlo de nuevo! ¡Déjame disfrutar de la deliciosa gaseosa! ¡Lo siento! ¡No necesito más la lata! ¡Ay, eso duele, Greis! ¡Cuidado hacia donde tiras las latas! Bueno, es hora de descubrir qué hay debajo de mi tapa. ¿Y qué es esto? ¿Un botón rojo? ¡Bueno, vamos a presionarlo! ¡La sirena está sonando! ¡Hola, señor! ¿Qué vas a hacer? ¡Pareces amenazador! ¿Qué es esto? ¿Un frasco extraño? ¿Qué es eso? ¿Seguro que se puede comer? Déjame ver. Se ve un poco extraño. Oye, ¿qué crees que estás haciendo aquí? ¡Lisa, ayúdame! Dile que deja de atarme con esta cinta. ¿Y esto para qué? Si a Greis le hicieron todo esto porque tocó algo, entonces, ¿qué me pasará cuando lo pruebe? Me da miedo. Bueno, vamos a la obra. Probemos. ¡Guau! ¡Esto está delicioso! Greis, imagínate. Estos dulces son tan deliciosos. ¡Quiero más! ¡Uy! ¡Algo se está volviendo ácido! ¡Se me está retrocediendo la cara! ¡Uy! ¡Lisa, tu cara está toda arrugada! Bueno, déjame probar. ¿Qué tenemos aquí? ¿Caramelos tóxicos? Mmm, debería probarlos. ¡Uy! ¡Dios mío! Son tan ácidos. Pero muy sabrosos. ¡Quiero más! ¡No puedo dejar de comerlos! ¿Dónde están mis golosinas? Grace, ¿te las llevaste? Devuélvemelas. ¿Te las comiste todas? Son muy ácidas. No deberías haber comido tantas. Parece que Grace las va a escupir. Tengo que defenderme. ¡Cuidado, Grace! Bueno, me siento mucho mejor ahora, pero no quiero más de esas golosinas. ¿Quién va a abrir la tapa esta vez? Se ha elegido a Grace. Entonces, abre rápido. ¿Qué hay ahí? Es una jeringa con jugo y un caramelo que explota. Mmm, ¿y qué hay debajo de la tapa de nuestra amiga Lisa? Ábrela. ¡Uy, uy! Tienes unas papas fritas extremadamente picantes. Dicen que aquel que las pruebe lanzará fuego durante una semana. Empecemos con Grace. ¡Claro que sí! ¡Con gusto! Probemos el jugo de la jeringa. ¡Guau! ¡Está genial! Probemos ahora el caramelo explosivo. ¡Guau! ¡Se ve tan genial! ¡Esto es genial! Lisa, quita tu nariz curiosa de aquí. Esta delicia es solo para mí, así que hay que probarla muy rápido. Mmm, qué rico y delicioso. Quiero más. Explota tan genial. Lisa, ayuda. Explota muy fuerte. Mi lengua está ardiendo. Quizás eso ya lo apagué. ¡Oh, excelente! Sí, ayudó. Y ahora es mi turno. Vaya, bueno, hay que probarlo. ¿Qué habrá adentro? ¡Madre mía! ¡Bota vapor! ¡Es tan picante! ¡Qué miedo, Grace! ¿Y se ve tan aterrador? Bueno, voy a lamerlo. ¡Madre mía! ¡Ay, qué picante! ¡Ya no quiero más, Grace! ¡Ni siquiera intentes convencerme! Bueno, lo comeré rápidamente. Tal vez ni lo note. ¡Ay, ay, ay! ¡Está todo ardiendo, Grace! ¡Dios! ¡Está todo picante! ¡Ya no puedo parar! ¡Ay, ay, ay! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Uy! ¡Lo siento, Grace! ¡El fuego se ha apagado! ¡Qué genial! Fue muy aterrador, pero al menos mi cabeza sigue en su lugar. Grace, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí me derribaste! ¡Lisa, eres tan gracioso! ¡Pase, joven! ¡Espere, señora! ¿A dónde voy sin permiso? ¡Veo que tiene un bebé pequeño! ¡La, la, 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 la! ¡Ay, qué bonito! ¡Espera, es un perro! ¡Nada de perros! ¡Y casi me lo creo! ¿De dónde salió ese juguete genial? Lo siento, señorita, pero no se permiten mascotas. Puede dejar su rata o lo que sea que tenga aquí. ¡Déjelo aquí! ¡Listo! ¡Váyase! ¡No se permiten mascotas! ¡Qué fastidio! ¿Y qué hacemos, Varsic? ¡No iré a ninguna parte sin ti! ¡Tengo una idea! Ahora te esconderé en mi sudadera y todos pensarán que estoy embarazada. ¡Uf! ¡Qué pesado! ¡Eh, deténgase! ¿A dónde va? Ahora vamos a verificar su respiración. ¡Muy bien! ¡Respire! ¡Oye, ¿y ese maullido? ¿Qué tiene ahí? ¡Parece que ya sé qué está pasando! ¡Ja! ¡Cómo la pensé! ¡Una tramposa! Un momento, ahora revisaremos si tiene alguna mascota. ¡Ajá! ¡Una tortuga en la capucha! ¡Un viejo truco, señorita! ¡La confiscaré hasta que termine su cita! ¡Pase! ¡Qué! ¡Oh no, Jimmy! ¡Quieren separarnos! ¡Ya sé qué hacer! ¡Espera! ¡Hola! ¡Ay, me duele mucho la cabeza! ¡Necesito ver a un médico de inmediato! ¡Uy, qué mal! ¡No se preocupe! ¡El médico la atenderá pronto! ¡Pase rápido! ¡Pobrecita! ¡Genial! ¡Mi plan funcionó! ¡Un minuto! ¡Ahora desataré esto! ¡Así! ¡Y así! ¡Tarán! ¡Aquí está mi bebé Jimmy! ¡Puedes jugar con él si quieres! ¿Qué? ¿No te gustan las cucarachas? ¡Sí, qué gente extraña! ¡I love you! ¡Pase, pase! ¡Espera! ¡Lo siento, pero no se permiten mascotas! ¡Dame tu conejo! ¡Por ahora se quedará en el contenedor de animales confiscados! ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿No te enviaré ese horrible contenedor, mi pequeño Gary? Bueno, ahora haremos algo. Quédate aquí tranquilo y no hagas ruido. Tuve suerte. Este uniforme me queda perfecto. ¿No olvidemos el gorro? ¡Genial! Entonces, una de estas ollas está vacía. Siéntate aquí, Gary. Y no te preocupes. Esta pizadilla terminará pronto. ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno. Aquí viene la comida. ¿Qué tenemos aquí? ¿Avena? ¡Qué horror! Bueno, pasa, pasa. ¡No puedo creer! ¡Funcionó! Bueno, así. Espera un momento. Espera, por favor. Quitaremos esta asquerosa avena. Y aquí está el guapo Gary. ¿No es adorable? Entonces, joven, ¿a dónde te diriges? ¿Un hámster? No se permite hámster en esta clínica. Ni gatos, ni topos, ni jirafas, ni popótamos. Ningún animal. Pero es tan bonito. ¡Oh, no, mis peces! Debo esconderlos en algún lugar. ¿Pero dónde? ¡Oh, se me ocurrió una idea! ¿Necesitaré esta bata? Y estas bolsas de suero. Exactamente la que necesito. Bueno, mis pececitos, espero que estén cómodos aquí. ¡Vamos! ¡Oh, tenemos un nuevo médico! Bien, pase por esa puerta. ¡Ay, sí, sí, tiernito! Entonces, ¿quién pide un suero con peces dorados? Ahora los verteremos en el vaso. Así. Son tan lindos, ¿verdad? ¿Y por qué no permiten peces en la clínica? Calman los nervios y... Mira, mira qué bonitos son. Hoy tengo ganas de tomar un poco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh, chicas, sí lo bebes! Si querías comer, podrías haberlo dicho. ¡Tonta! ¡Oh, estoy harto de todo esto! ¡Oh! ¿Y quién es ese? ¡Oh, qué belleza! Mamita, creo que me enamoré. ¿Ella viene hacia mí? ¡Wow! ¡Wow! Sí, sí, claro. Lo que sea, pase. Muy felices de que se encuentre aquí. ¡Gracias! ¡Ojo! Oye, ¿a dónde vas? Bueno, está bien, siga. ¡Hola! ¡Oh, por qué todos actúan como tontos! Bueno, es hora de liberar a estos chicos guapos. Oye, saluda a Mike. ¡Hola, Mike! ¿No te alegras de verlos? ¿En serio? ¡Míralos tan peluditos y lindos! ¡Míralos tan peluditos y lindos tan peluditos y lindos tan peluditos y lindos tan peluditos! Simplemente, así. No temas, Remy. Entra aquí y ve hacia adelante. Eres el más inteligente. Seguro que no te perderás. Y yo te ayudaré. Bueno, bueno, ¿qué tenemos aquí? Muestra su bolso, por favor. ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? ¿Y cómo? ¿Cómo se supone que...? Pase rápido antes de que todo esto vuela mal. Fue bastante fácil. Bien, ahora necesitaré el queso. ¡Vamos, Remy! Tú puedes hacerlo. Vea al olor del queso. Ajá. ¡Aquí estás! Tuviste miedo allí, ¿verdad? No te preocupes. Ahora estás cerca de mamá. Me ocuparé de ti. Así ahora nos sentamos aquí y descansamos. Luego iremos a almorzar. Ay, ¿cómo no podría estar sin ti? Eh, ¿esto qué es? ¿Una rana? Estás loca. Llevaré una rana a la clínica. Bueno, tráiganlo acá. Bueno, desde aquí definitivamente no escapará. ¡Qué asco! Ahora puede pasar. Bueno, ese es un fiasco. No nos quieren dejar entrar, Sparks. Pero encontraré una manera. Mi caña de pescar sirve no solo para pescar peces. Solo necesito modificarlo un poco. Solo un poquito. Entonces quitaremos esta cosa. Ahora las gafas. Y está lista. Creo que serás un perro guía estupendo, Sparks. ¡Vamos! Eh, buen día. Usted... Bueno, pase. Rayos. ¡Rayos, mi pelota! ¡Ups! ¡Sparse! ¡Alto! ¡No! ¡Solo no esto! ¡Sparse! ¡Escucha, mamá! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Mal chico! ¡Malo! ¿A dónde vas? ¡Quieto! ¡Eres un travieso! Oye, señorita. Parece que de repente su visión ha mejorado. ¡Mmm! La gente sí se pasa. ¡Ay! ¡Anny! ¿Te importa si empiezo yo? ¡Genial! ¡Veamos qué hay aquí! ¡Guau! ¡Parece que me tocaron las galletas Oreo favoritas! Por favor, que haya algo rico por ahí. ¡Es un trozo de carne! ¡Simplemente un trozo de carne cruda! ¡Qué asco! ¿Y qué hago con esto? Si huele fatal, tal vez la fuente de chocolate mejore un poco el sabor y el olor. Después de todo, no hay comida que el chocolate no mejore, ¿verdad? Bueno, probemos ahora. ¡Oh! ¡Eso es tan asqueroso! ¡Ni siquiera puedo morderlo! ¡Tengo una idea! Mientras Jenny está ocupada con sus galletas, simplemente puedo lanzar este trozo de carne bien lejos. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Me dolió un poco! ¿Qué está pasando aquí? Chicas, ¿de quién es este trozo de carne? ¡Anny! ¡No se puede hacer eso! ¡Debes comerte todo eso! ¡Esas son las reglas de nuestro desafío! ¡Así que todo hasta la última mordida! ¡Ay, qué asco! ¡Vas! ¡Están satisfechos! ¡Me lo comí todo! ¡Tranquilízate, Anny! ¡Es solo un desafío! Ahora sumergiré mi galleta de chocolate y... ¡Oh! ¡Simplemente increíble! Pensé que era imposible, pero este chocolate dice que las galletas Oreo fueron aún más deliciosas. Parece que tengo un dulce favorito. Si vierte un poco de chocolate en este tazón, será mucho más cómodo. ¡Oh, sí! ¡Anny! ¡Esto es asombroso! ¿Asombroso, dices? Justo cuando me llegó una hermosa plumita. ¡Mira qué bonita, Jenny! ¡Ups! ¡Te ves increíble, amiga! A mis seguidores definitivamente les encantará. Miren, parece que Anny tiene una nueva mascarilla facial. ¡Eres tan divertida! ¡Bien! Bueno, veamos qué tenemos aquí. ¿Qué? ¿Un cactus? ¡Es esquinoso! ¿Y cómo es comestible? ¡Espero tener suerte! ¡Ay, qué miedo! Tengo miedo de mirar qué hay. ¡Dios mío! ¡Un placa entero de fresas frescas y jugosas! ¡Me encantan! Bueno, ya no puedo esperar para empezar. ¡Mmm, qué aroma! Vamos a sumergir nuestras fresas en chocolate. Creo que es una combinación perfecta. Ahora probaremos. ¡Dios! ¡Esto es tan delicioso! Podría comer esto todos los días. ¡Mmm! Parece que tengo una idea. Vamos a hacerlo todo más fácil. ¡Sí! ¡Vamos a llenar todo el tazón de chocolate! Ahora esta delicia se puede comer con una cuchara. ¡Y las manos se mantienen limpias! ¡Mmm! ¡Qué riquísimo! Se ve tan apitoso, Jenny. ¿Te importaría compartir con tu amiga? Tienes un plato entero allí. Si al menos solo... ¿Qué? ¡Eres una tramposa! ¡Nada de amiga! ¡Ay, Jenny! Terminó sus fresas y eso significa solo una cosa. Ahora es mi turno de comer esto. ¡Oh, man! Bueno, debo haber alguna forma de comer este cactus sin lastimarme. ¡Exacto! Lo siento, amigo, pero un pequeño recorte no te hará daño. ¡La, la, 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 la! ¡Uh, mucho mejor! ¡Mmm! ¿Y sin tus espinas? No parece tan intimidante. Tal vez también eres sabroso. Bueno, ahora lo vamos a probar. El primer bocado... ¡Uy! ¡Y si... ¡Oh! ¡Eso fue tan delicioso! ¿Qué pasa, Annie? ¿Qué? ¿Resulta que el cactus es sabroso? ¿En serio? ¡Tengo que probar esto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué asqueroso, Annie! ¡Me engañaste de nuevo! ¿De verdad? Creo que no lo has probado correctamente. ¡Hey! ¡Ok! Esta vez soy la primera, así que... ¡Finalmente todo es suerte! ¡Una paleta tan hermosa y apetitosa! ¡Me encanta! ¡Wow! ¡No está tan mal, Annie! ¡Ahora veamos qué me tocó a mí! ¡Esta es una broma! ¡¿Una cebolla?! ¡Debo comerme toda una cebolla?! ¡Qué asco! Bueno, al menos tenga la fuente de chocolate. ¡Vamos a probarlo! ¡Oh! ¡Sí! ¡Mmm! ¡Ok! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Esta cebolla es tan maloliente y desagradable! ¡Ani, seguro que no puedes compartir conmigo! Lo siento, Jenny, pero esta chupeta es mía. ¡Ay, es tan dulce! ¡Imagino lo deliciosa que será cuando lo bañen en chocolate! ¡Así! ¡Wow! ¡Es increíblemente deliciosa! Y porque no lo hice antes, con esta hermosa chupeta me siento como en una verdadera princesa. Bueno, parece que se me ocurrió algo cortamos la cebolla en pedacitos más pequeños y ahora entra en acción el ventilador. Entonces, Annie, ¿pensabas que podrías esconderte de este olor? ¡Oh! ¿Dónde está mi príncipe? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de olor es este? Jenny, esto es sobre tuya. Eres una traviesa. No olvides que debes comer esa cebolla. ¡Ah! ¡Ay, tienes razón! Tendré que comer esta cebolla. Pondré tanto chocolate como sea posible. Espero que cubra el sabor desagradable y el olor de la cebolla. ¡Vamos a probarlo! ¡Ay, no! ¡Esto es horrible! ¡Tengo que comerlo todo! ¡Ah! Ahora te mostraré un truco, Jenny. Voy a abrir esta tapa y dentro habrá algo delicioso. ¡Esto es una broma de nuevo! Primero la cebolla y ahora ajo. Sí, parece que tus trucos no te salvaron. ¿Y qué me tocó a mí? Sí, es mi chicle favorito. ¡Uba buba sabor cola! ¡Es tan delicioso! ¡Qué suerte la mía! Pero a mí no me está yendo tan bien. No puedo creer que tenga que comer ajo. ¡Lo odio! ¡Piensa en chocolate, Jenny! ¡Piensa en chocolate! ¡No pienses en ajo! ¡Uf! ¡Es extremadamente asqueroso! Pero todavía me queda bastante. ¡Cuanto más rápido lo coma, más rápido terminaré con esto! ¡Vamos, Jenny! ¡Un poco más! Parece tu aliento simplemente asqueroso. ¡Qué bueno que siempre llevo un aromatizador! ¡Ahí! ¡Eso es un poco mejor! Bueno, ¿en qué me quedé? ¡Ah, sí! ¡Mi chicle favorito! ¡Uba buba! ¡Con sabor a cola! ¡Mira cuánto chicle hay aquí! ¡Quiero comerlo todo completo! Ahora lo sumergiremos en chocolate para que sea aún más delicioso. ¡Guau! ¡Qué rico! ¡Nunca pensé que la cola y el chocolate podrían combinar tan bien! ¡Ahora vamos a inflar una bomba! ¡Reciente, amiga! ¡Pero tu bomba no durará mucho! ¡Ups! ¡No entiendo cómo sucedió eso, Annie! ¡Intenté inflar de nuevo! ¡Ah, hardcore!